Recuerden amigos y amigas que, bueno, yo soy también su amigo. No hay problema conmigo. Relajado, todos igual, pa'lante, lo que sea. Yo no voy a cambiar jamás. Ustedes lo saben. He tenido momentos buenos, he tenido momentos muy bajos. Bueno, lo sigo haciendo por inercia y también porque me gusta, porque créanme que también me divierto bastante. O si no, no lo haría. Esa es la verdad. Ahora, si me piden que les haga otra vez el epílogo, porque yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo subí el video y pensé que estaba completo y que toba el pelo. Pero lo subí y lo eliminé y obviamente se perdió lo que hice. Entonces, si ustedes escuchan nuevamente el epílogo, no van a escuchar lo que ya escucharon. Así que no hay necesidad de adelantar porque a lo mejor digo algo que no había dicho antes. ¿Listo? Para los que sean de verdad fanáticos de William Alperandry de Moonlight Girl 86 De Moonlight Girl Digo Moonlight Girl 86 porque ella es la escritora de la historia y ella conmigo es su Noah. Solo que se desapareció del Facebook, pero no importa. Algún día volverá. Bueno, ahora sí les voy a leer exactamente el pensamiento de ella. ¿Listo? Dice Hola, amigas bellas. Aquí les traigo, como les prometí, la parte final de este fic sobre el príncipe Albert. Me alegra muchísimo que les haya agradado. Y viendo la excelente acogida que tiene esta parejita, les cuento que ya me estoy inspirando para poder seguir escribiendo en un futuro sobre ellos dos. Bueno, dejo un mensaje a otras personas. Gracias amigos por sus palabras de apoyo y sus lindos reviews. Las quiero mucho, son geniales. Y asimismo a todos quienes han seguido en silencio esta trama en la parte del mundo donde se encuentren, les agradezco por estar allí. Besos. Epílogo Encontrarme con Candy Ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ahora más que nunca, entiendo que todo sucede por una razón. Quizás, ella era el ángel que yo necesitaba para iluminar mi existencia. Para que me guiara en el camino. Y yo a la vez el padrino y amigo que ella requería en la suya para cuidarla y apoyarla a través de las duras pruebas del destino. Es como si fuésemos piezas de un rompecabezas, como si hubiésemos nacido el uno para el otro. La compenetración de nuestras almas es un obsequio divino. Ella me complementa. Es como la parte que me hace falta para llenar mi espíritu de tranquilidad. Mi alma gemela. Hemos pasado por tantas cosas que juntos podríamos escribir un gran libro con nuestras vivencias. Sin embargo, entre todas las, hay algunas que guardo con un cariño especial. Como cuando la vi por primera vez siendo tan solo una niña. Cuando la rescaté de la cascada. Cuando nos reencontramos en Londres en su etapa de colegio. Cuando recuperé la memoria y me di cuenta de que aún la amaba. Cuando acepto ser mi esposa. Y besé sus labios por primera vez. La noche en que descubrimos el significado del amor verdadero. Al sabernos correspondidos el uno por el otro. Por citar unas cuantas, recuerdo que en esa última ocasión estaba temblando como una delicada flor al viento entre mis brazos. Sosteniéndose de las mangas de mi camisa, cuidadosa, un tanto inexperta y con cierto temor de saber que se estaba adentrando en lo desconocido. En tanto yo de lleno de dicha conseguí alcanzar mi más preciado sueño. Colarme dentro de su corazón. Recuerdo asimismo la felicidad que sentí entonces cuando aceptó venir a vivir conmigo en Lidwood. Ya con mi prometida hasta que llegara el día de nuestra boda. Tiempo en que... El acorde respetarla en todo momento. Yo acorde respetarla en todo momento, aunque a la larga terminemos cayendo los dos en las redes de la pasión. Como es normal. Tuvimos muchísimos días de práctica para eso, durante nuestros memorables paseos vespertinos. Una vez libres de nuestras responsabilidades cotidianas, yo de mis labores empresariales y ella de su profesión de enfermera que tanto ama, y decidió seguir ejerciendo, eran momentos en que parecíamos desligarnos de todo y volvernos parte de la naturaleza. Encontrando en la complicidad de las sombras de los árboles, sentados a las orillas del silencioso lago, o recostados en el verde pasto frente al deslumbrante río de las cercanías, que el lugar perfecto para nuestras demostraciones de amor. Caíamos presos de inmediato en un torbellino de besos y caricias, de respiraciones y suspiros compartidos, de miradas profundas mientras nos hablábamos sin palabras. Tan solo con nuestros corazones y con el roce de nuestros labios, luego más serenos conversábamos hasta contemplar el ocaso, haciendo planes para el futuro, que sabíamos que enfrentaríamos juntos y ansiábamos llegar a pronto. Que me permitiera descubrir su mundo interior, ingresar en la profundidad de su alma, y beberme su timidez mientras dejábamos de lado las inhibiciones y experimentábamos poco a poco la pasión. Y el inicio de nuestra intimidad era algo que producía éxtasis, que casi trastornaba y que no me dejaba dormir bien después de las noches. Yo era entonces como el maestro y ella mi alumna que se interesaba por aprender cada vez más sobre el romance. De esa forma juntos descubrimos que nos complementábamos tan bien en ese plano como en casi todos los demás ámbitos de nuestras vidas. Recuerdo también con gracia cuando una tarde en la soledad de mi oficina, pocas semanas antes de nuestro casamiento, me sorprendió sentándose en mis piernas por iniciativa propia. Decía a mostrármelo aprendido y consiguió por medio de profundos besos dejarme totalmente embelezado. Perdido, perdido, sabía lo que podía causar en mí con sus acciones y lo disfrutaba. Fue bello nuestro noviazgo, una época tan genial, tan ideal, tan feliz que al final no resultó demasiado corta. Durante esos meses aprendimos que aceptarnos como pareja en nuestros defectos y virtudes. No nos resultó tan difícil adaptarnos porque ya habíamos convivido antes. Solo que esa vez era especial porque pronto íbamos a convertirnos en marido y mujer. Y la alegría de saberlo nos llenaba el alma. Nuestra boda fue faustuosa. No como nosotros hubiésemos querido, pero sí tal como lo requerían nuestros compromisos en sociedad. Y como lo organizó la tía Alroy. Toda la ciudad y el país quisieron saber acerca del millonario hombre que se casaba con su ex hija adoptiva. La prensa no dejaba de hablar en las páginas sociales sobre nosotros. Inventaban todo tipo de historias y todos pretendían saber cómo había surgido nuestra historia de amor. Pero a nosotros no nos importaba. Disfrutábamos únicamente de tenernos el uno al otro. Y eso era lo relevante. Rememoro por ello también, con dulce emoción, Nuestra noche de bodas, la primera vez que fue mía. Lo nerviosa que estaba su delicioso rubor al dejar caer su vestido. Cuando nuestras pieles desnudas estuvieron por fin en contacto, Y pude recorrer su hermoso cuerpo con mis manos. Supe conducirla a la calma entonces de manera delicada, Y en medio de intensos abrazos y ardosos besos, Así como de palabras tiernas y apasionadas caricias, Llevarla hasta un lugar recóndito en el cielo, Entrelazando nuestras manos, Nos volvimos uno. Logrando observar de cerca las estrellas sin necesidad de un telescopio, Luego al verla descansar exhausta, Apoyada en mi pecho, Agradecí a los ángeles por el maravilloso regalo de ponerla en mi vida, Y por permitir que yo me transformase con el tiempo en su gran amor. Ha pasado mucho desde aquellos días y ahora con las cosas calmadas, Aparte de nuestros deberes y condición social, Somos simplemente un matrimonio feliz. Mañana es nuestro aniversario. Veo a Candy dormir con tranquilidad a mi lado Mientras termino de escribir este cuaderno con mi historia. Nuestras memorias, Que pienso regalarle en honor de nuestro tercer año de casados, Y por la felicidad de saber que pronto seremos tres. Llevo semanas preguntándome, ¿Qué es lo que escribo tanto y con tanto esmero? Pero no he sabido reservarme el secreto, Tal como lo hacía en el pasado, Esperando que llegara el momento adecuado para develarlo. Sonriendo para mis adentros, Dejo el esfero y el cuaderno sobre la mesita, De noche al lado de la cama. Apago la luz de la lámpara y me acuesto frente a ella, Frente mi amada esposa y la madre de mi hijo. Sentirla junto a mí con su cálida respiración es lo mejor del mundo. Podrán pasar muchos años, Pero estoy seguro que jamás dejaré de quererla, Ni me arrepentiré de todo lo que tuve que hacer por su amor. Contemplándola con ternura, Acaricio un mechón de su flequillo, La veo dormitar tranquila, Segura bajo mi protección, Con su pequeño vientre abultado. Creo que nunca me cansaré de decirle cuánto la adoro. Poder dormir y despertar a su lado es la mayor bendición. Candy, como presintiendo mis intenciones, Abré con pereza sus hermosos ojos esmeraldas, Que me conquistaron desde la primera vez, Y me sonríe con cariño, Extendiéndome los brazos, Y yo sin dudarlo ni un segundo le correspondo, Dejándome caer en ellos, Su bondadoso corazón es mi hogar, Y su cuerpo el templo en el que por siempre, Por siempre quisiera vivir. Gracias a todos por escuchar esta increíble historia, De William Albert Andre, Que es el príncipe de la colina, Y que se quedó con Candy, ¿Cómo la ven? Porque Terry le dijo, Yo estoy contando eso, Pero aquí no tendría por qué, Si quieren pueden irse allá, Pero bueno, yo me voy a desahogar. Lo que pasa es que Terry le dijo a Albert, Estoy desesperado Albert, Estoy desesperado, No sé qué hacer, Quiero buscar mi propio camino, Pero terminé aquí, Y no dejo de pensar en Candy, Ayúdame Albert, Terry, De verdad amas a Candy, Es tan fuerte el amor que tienes por ella, Pues búscala, Date la oportunidad, No puedo, No puedo, No puedo Albert, No sé qué hacer, Estoy desesperado Albert, Albert, Y Albert llevó a Terry, Donde estaba la cima, Donde estaba trabajando con unos, Estaba con unos niños, Y estaba en un hospital, Recuerda que le habían despedido de un hospital, Pero alguien le dio empleo de un hospital, Es que se me olvidan los nombres, Y esta Vanessa, Sí me pudo haber bajado las escaleras, Y entonces, Le dijo, Terry a Albert, Albert le dijo a Terry, Terry, ¿Piensas ver a Candy? Y Terry le dijo, No, Voy a seguir mi propio camino, Y se fue, Bueno, Pues se fue, Y se supone que está con su Santa Marlou, Él se fue, Él tomó la decisión, Albert le preguntó a Terry, Terry, ¿Vas a ver a Candy? Bueno, ¿Por qué no bajó las berracas escaleras, Hombre? Ja, 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 Estaba para él más importante, Su actuación, Su carrera profesional, Tomó una decisión, Pero, Albert también, Se hizo el bobo, Y más o menos, Le dijo, Ese es el camino que ella ha elegido para vivir, O sea, También, En volató a Terry con mentiras y con cosas, Para que tampoco tuviera el valor de bajar, Como diciéndole, Bueno, Ese es el camino que ella eligió, Mire, Está siguiéndolo, Entonces, Si su camino es ser un artista, El duro del teatro, Entonces, Vaya, Haga su camino, Que es lo más importante, Es primero, El desarrollo profesional, Eso a unas personas jóvenes, Que apenas están empezando a vivir, Es entendible, Se analiza un aspecto psicológico, Yo creo que eso es, Y Albert, Como maduro que es, Le dio ese consejo a ella, Y le dio ese consejo a él, Sigan sus instintos, Prepárense como profesionales, Y si el tiempo y las cuestiones, Entonces dan la posibilidad, Pues bienvenidos sean a la nueva relación, Pero primero tienen que graduarse, Y etcétera, Etcétera, Dar lo mejor de sí, Y prosperar en la vida, Y el amor puede esperar, Pero también podría ser una artimaña de Albert, Para quedarse con nuestra Candy, Jojojojo, Pero bueno, Seamos honestos, Terry, ¿Vas a ver a Gandhi? No, Voy a regresar al grupo de Stranford, Y bueno, Él tomó su camino, Y nuestro querido, William Albert Randall, Que es el príncipe de la colina, El principio y el fin, El príncipe, El del medallón, El que tanto amó ella, Pues, Al final le confiesa que es el príncipe, Empezaron a charlar, Y como ella tenía un poco, De sentimientos por su príncipe, Empezó a identificar que era Albert, Eso no lo dijo nadie, Eso lo digo yo, Entonces se quedaron solos, ¿No recuerdan el final? Se quedaron, Ahí comien a la perrita, Estaba Clint, Estaban todos comiendo, Pues, Steele ya no estaba, Porque él pues, Murió, Anthony tampoco, Pero se quedó con el príncipe, William Albert Randall, Los demás estaban haciendo lo suyo, Más adelante, De final story, Pues dicen que Susana Marlowe murió, Pero eso es independiente, Porque Candy, Tuvo mucho tiempo, Para convivir con Albert, Y ahí surgió el amor, Como la ven, Ay, No me van a echar aquí, No me van a echar aquí comentarios malos, Porque bueno, Solo me estoy desahogando, ¿No? Terry también, Tengo también mis cosas, Para pensar que Terry también es, Es anojito, Pero no se preocupen, Y color en colorado, Este cuento, Se ha acabado, Candy como presintiendo, Mis intenciones, Abré con pereza, Sus hermosos ojos esmeraldas, Que me conquistaron, Desde la primera vez, Y me sonríe con cariño, Extendiéndome los brazos, Y yo sin dudarlo, Ni un segundo le correspondo, Dejándome caer en ellos, Su bondadoso corazón es mi hogar, Y su cuerpo, El templo en el que, Siempre quisiera vivir,